Solo quiero imaginar, recordar cuando te hacía feliz Se nos olvidó lo que es amar El corazón logramos lastimar Te deseo que seas feliz No sé si algún día volveré a sonreír Mi sonrisa se apagó cuando usted mi corazón lo abandonó El que falla seguro se arrepiente Y su corazón late tan fuerte Un día conquistó para luego tenerte Y nunca imaginó que también podrá perderte Oh no, no sé cuándo pasó Lo único que sé es que me enamoró Y el corazón hecho pedazos Ella me lo dejó Y sé que nada es eterno Oh no, 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 no Deja salir esa sensualidad que conmigo no quiso salir Esas caricias y besos que yo los quise sentir No me queda más que imaginarte así Hoy detrás de tus pasos voy preso Seguro sabes lo que pienso Contigo me sientía contento Y es inevitable buscarte de nuevo Nena, sabes bien lo que provocas Hoy está lejos la decisión me destroza Pero está bien, no lejos de lo que estorba Mañana nos dirá el destino lo que ya nos toca Sé que todo puede ser distinto Que estuve pero no distingo Contigo era fácil y admito que recordaré Donde estuve contigo mañana Sabrás que no es lo mismo Porque otros ojos no miran como yo lo hago A tu recuerdo no me aferro es un abismo Saber que es el amor después de rozar tus labios Sé que puede ser Lo que jamás pensamos Si no existe ayer Si mañana no estamos Deja salir esa sensualidad que conmigo no quiso salir Esas caricias y besos que yo los quise sentir No me queda más que imaginarte así Bebé A veces, las cosas tienen que ser así Tú allá, yo aquí, pero No por eso debe de haber un conflicto entre ambos Déjame imaginarte Deja salir esa sensualidad que conmigo No quiso salir esas caricias y besos que yo los quise sentir No me queda más que imaginarte así, bebé Elemental Music Gracias por ver el video